Vamos adentro de una cerveza, mira No, no se nota Alta el nico saliendo fotos Estamos en medio de la experiencia Recien pasamos por un tipo de simulador De como se hacia la cerveza Vamos a saltarnos nero antes de que nos rogan Wow, esto me vas a acordar al partido de la Champions Que esta la sanistía de Jaime